¡Hora cabrón! ¡Hora cabrón! ¡Hora cabrón! ¡Hora cabrón! Me... Lleva las chingadas, no me calienta ni el sol Ya no me sale nada, puta suerte me falló Mi suegra no me quiere por culero y vale madre Vino y se llevó a mi vieja pinche ruca que no mames Mis amigos me madrearon porque me cogían sus viejas Yo no sé por qué rajaron, se pasaron de pendejas Me corrieron de la chamba y ya no tengo lana Estoy muy encabronado, me relleva la chingada Me lleva la chingada, me lleva la chingada, me lleva la chingada, me lleva la chingada Me lleva la chingada y por eso yo me quejo porque ya no tengo nada Por idiota y por pendejo Me lleva la chingada, me lleva la chingada, me lleva la chingada, me lleva la chingada Como que si, como que no, como que como chingados, no Como que si, como que no, como que como chingados, no ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? ¿Cómo que como chingados no? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? ¿Cómo que como chingados no? Me paro, me siento, me salgo, me meto, me apuesto en la cama Y nunca me duermo del lado, parado, sentado, acostado Me paso la noche, viene el cabrónado, no fumo, no cojo, no meo No cago, sin lana, sin vieja, sin un pinche clago El ahoga, la papa, teléfono, luz, el chupa, la renta, el cable y el gas ¡Ay! ¡Me lleva la chingada! Y otra vez, me paro, me siento, me salgo, me meto, me apuesto en la cama Y nunca me duermo del lado, parado, sentado, acostado Me paso la noche viendo encabernado No fumo, no cojo, no meo, no cago Sin lana, sin vieja, sin un pinche clavo El agua, la papa, teléfono, luz El chupa, la renta, el clavo y el gas ¡Ahhh! ¡Me llevan las chingadas! ¡Puta madre! ¡A cabrón! ¡Joya! ¡Joya! ¡Joya, hijos de las chingadas! ¡A cabrón! ¡Pulpos, pulpos, pulpos! ¡Oh! Me lleva la chingada 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 Y por eso yo me quejo Porque ya no tengo nada Por idiota y por pendejo Me lleva la chingada Me lleva la chingada Me lleva la chingada Me lleva la chingada ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? ¿Cómo que como chingados? ¿No? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? ¿Cómo que como chingados? ¿No? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? ¿Cómo que como chingados? ¿No? Me paro, me siento, me salgo, me meto Me acuesto en la cama Y nunca me duermo del lado, parado, sentado, acostado Me paso la noche bien encabronado, no fumo, no cojo, no meo No cago sin lana, sin vieja, sin un biche, crago El agua, la papa, tan lejos, no luz, el chupo, la renta, el cabrón y el gas ¡Ay! ¡Me lleva la chingada! Y otra vez Me paro, me siento, me salgo, me meto, me apuesto en la cama Y nunca me duermo del lado, parado, sentado, acostado Me paso la noche bien encabronado, no fumo, no cojo, no meo No cago sin lana, sin vieja, sin un biche, crago El agua, la papa, también cuando lupe, chupe la renta, el cable del gas ¡Ay! ¡Me lleva la chingada! ¡Me lleva la chingada! ¿De qué se ríe, cabrero? ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Me lleva la chingada! ¡Me lleva la chingada! ¡Me lleva la chingada! Y por eso yo me quejo Porque ya no tengo nada, por idiota y por pendejo ¡Me lleva la chingada! ¡Me lleva la chingada! ¡Me lleva la chingada! ¡Me lleva la chingada! ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? ¿Cómo que como chingados? ¡No! ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? ¿Cómo que como chingados? ¡No! Como que sí, como que no, como que como chingados no Me lleva la chingada, me lleva la chingada Me lleva la chingada, me lleva la chingada Me lleva la chingada, me lleva la chingada No mames, cantamos puras pinches mamadas